Hola a todos, hoy voy a haceros unas lentejas con chocolate. Los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de lenteja. Yo uso la lenteja pardina, que es esta que es pequeñita. Si vosotros preferís la lenteja más grande, da lo mismo. Media cebolla picada finita. Una zanahoria en rodajas. Un tomate picado. Yo hoy le voy a añadir magro de cerdo y unas costillas frescas también de cerdo. Un trozo de chocolate puro. ¿Veis? No mucho. Un ajo, una hojita de laurel, sal, pimienta, aceite y agua. En una cacerola ponemos como un par de cucharadas de aceite de oliva. Y cuando ya está empezando a coger temperatura, le añadimos el ajo. Con cuidado de que no se queme. Después, la cebolla. Y lo rehogamos un poquito. Añadimos un poquito de sal, para que le ayude a sudar a la cebolla. Cuando ya ha cogido un poquito de calor, añadimos el tomate. Y ahora dejamos que se poche todo junto un poco. Cuando ya ha cochado un poco todo, ¿veis? Es el momento de añadirle a la zanahoria. Y la dejamos que coja un poquito de calor. Cuando ya ha cochado un poquito la zanahoria, le voy a añadir la carne. Las costillas y el mar. Y lo vamos a dorar un poco. Cuando ya hemos dorado un poquito la carne, le echamos las lentejas. Y antes se me había olvidado deciros, un poco de pimentón dulce. Que siempre le da un gustillo y sobre todo el color. Lo añado. Como una cucharadilla pequeña de café. Lo movemos todo. Con cuidado de que no se quede el pimentón. Porque se quede el pimentón amarga y no se estropea el guiso. Y lo cubrimos con agua. Yo le he echado un litro de agua. Si luego veis que hace falta un poco más, pues sin miedo, se lo vais añadiendo. Y ya está. Importante. Un poquito de sal. La hojita de laurel. Un poquito de pimienta. Y ahora. Vamos a cocer durante unos 45 minutos a fuego medio. De vez en cuando venís, lo miráis, lo movéis. Y si veis que hace falta más agua, pues se la vais añadiendo. Después de los 45 minutos cociendo, ya tenemos las lentejas listas. Ahora es el momento de añadir el chocolate. Para ello, cogemos un cuenquito y sacamos un poquito del caldo. Y en el caldo, echamos el chocolate. Lo movemos para que se deshaga. Tarda un poquito, pero con el calor que tiene el caldo, es suficiente para que se deshaga. Ves, ya está. Pues esto se lo añadimos a las lentejas. Y las apagamos. Ahora les dejamos reposar un poquito. Si las coméis de un día para otro, estarán mucho mejor. Pero si no, las dejáis reposar un poquito y ya estarían listas. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras lentejas con chocolate. Animaros y probadlo. Seguro que el sabor os sorprende. Ya sabéis, compartidme en Facebook, hacerme todos vuestros comentarios y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video